El video que estamos a punto de ver amigos tiene como titulo Mujer ora por la vida de un joven que tuvo un contacto del tercer tipo con un cocodrilo y este joven consigue sobrevivir a ese contacto y logra llegar al otro lado de este río o de este lago Sin duda es un video bastante interesante, así que vamos a darle play a este suceso Ahí se puede observar amigos que está el joven nadando en esta laguna Y se aprecia perfectamente como va su cabeza saliendo sobre el agua Y también se escucha como una mujer está rezando por la vida de este chico que se metió a nadar a esta laguna Y también ahí se alcanza a ver al cocodrilo que va directamente sobre de él Ahí existe el contacto, vean, se puede observar como el cocodrilo abre sus fauces Y al parecer, a ver vamos a poner pausa en esta parte del video y retroceder un poquito Pero si se alcanza a observar como el cocodrilo en su embestida abre las fauces Y al parecer consigue tomarlo del brazo El sujeto por un par de segundos queda por debajo del agua Y enseguida consigue volver a salir pero ya no se aprecia el cocodrilo Ahí se ve como que está batallando o forcejeando un poco Y luego el cocodrilo no se alcanza a percibir que estará haciendo Pero el joven sigue nadando Y de igual forma se escucha al fondo el rezo de la señora que está bastante asustada por lo que está sucediendo El cocodrilo yo creo que desistió No quiso seguir con la cacería O tal vez el chico le dio algún golpe en la trompa, en la nariz o en los ojos Y eso evitó que el cocodrilo siguiera cazándolo Es un momento bastante asombroso y lleno de mucha adrenalina amigos La verdad no sé por qué carajo se metió a nadar esta persona a la laguna Al parecer el cocodrilo ya no lo viene siguiendo Si no ya lo hubiera pescado yo creo que de los pies Vamos a adelantar un poco el video Si se alcanza a percibir que el muchacho consigue llegar a la orilla de la laguna Y sobrevivió a este contacto del tercer tipo con un cocodrilo amigos Esto si es un momento asombroso y lleno de mucha adrenalina No pensé que fuera a terminar así este video Esto si es ver para creer Ya que se alcanza a percibir como el cocodrilo va sumamente rápido Va así precisamente a toparse con el joven El cocodrilo está en su hábitat En el agua y en el agua son súper veloces Él llegó rápido, abrió sus fauces Y ¡paz! Ahí se puede percibir en el video como lo toma al parecer del brazo Pero yo creo que en ese momento que el muchacho lo ve Tiene como una reacción de soltar un golpe o algo así Y es ahí donde el cocodrilo abre las fauces, lo pesca Pero yo creo que ahí fue cuando el joven este realizó algo O hizo algún movimiento con el cual el cocodrilo desistió cazar a esta persona Y por esto fue que el muchacho consiguió sobrevivir Más allá de los rezos de la señora Que es un buen gesto Lo cual a mí me dejó impactado, asombrado este video amigos No sé qué opinión tengan ustedes Ya saben, no duden en comentar y debatir este suceso Y si tienen alguna hipótesis de lo que ha de haber sucedido Del por qué el cocodrilo desistió en seguir cazando a esta persona No duden en dejar su comentario Simplemente es un video muy asombroso Hasta la próxima